También estamos muy contentos de anunciar de que no solo vamos a estar aquí en Santiago con las diferentes disciplinas, sino que además vamos a estar en otras regiones, vamos a estar en la quinta región, vamos a estar en la sexta región y también vamos a estar en la región del Bio Bio. Nos encontramos acá en el Estadio Nacional Julio Martínez Pradano para el lanzamiento y la confirmación oficial de las sedes que van a tener los Juegos Panamericanos y Panamericanos del año 2023. Que contará con la ciudad de Pichilemo, nuestro Pichilemo, como la sede del surf para estos hermosos Juegos. Estamos muy orgullosos ya que como región de O'Higgins vamos a ser sede de una de las disciplinas deportivas, que en este caso es el surf. Y nos llena de orgullo el poder tener este espacio para ser partícipes activos de una fiesta deportiva de toda América. Creo también que lo merecemos, tenemos playas preciosas, tenemos olas geniales, nuestros deportistas avalaron esa situación, digamos, al momento de hacer incluso un paseo por nuestro litoral. Y ellos dejaron reflejada que Pichilemo tiene las mejores olas junto con Arica para poder desempeñar estos Panamericanos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!